Pues efectivamente es un compromiso electoral que teníamos y con mi incorporación como alcalde pues también lo vine a manifestar, que íbamos a modernizar todo lo que tenía que ver con la gestión de la administración y bueno pues hoy he venido como vecino del barrio a sacarme precisamente un volante de empadronamiento imagino que ahora ha sido el primero porque he madrugado para sacarlo y yo creo que es una muy buena noticia para los vecinos, no solamente para los vecinos del barrio, del hospital, Vivero Universidad sino también para todos los vecinos de Fuenlabrada, hay que tener en cuenta que hay muchas gestiones administrativas que se les exigen a los vecinos y que aquí van a tener un punto de atención ciudadana donde lo van a poder desarrollar no solamente vinculada a gestión de documentación administrativa, volante de empadronamiento, altas, bajas tramitación de peticiones de alguna cuestión vinculada a expedientes o sea que de alguna forma lo que hacemos es acercar la administración al vecino como nos comprometimos este es el primer paso, tenemos un horario de mañana y tarde y bueno pues anunciar que lo vamos a ampliar a siguientes juntas de distrito vinculadas a la distancia también hay que tener en cuenta que hay que potenciar estos servicios administrativos en función de la distancia que tienen que recorrer los vecinos al ayuntamiento es decir que tiene sentido aquellas juntas de distrito que más se distancian de la casa consistorial del ayuntamiento ¡Gracias! Música